Que no te coja el tiempo para tomar una oportuna decisión. Para todos es evidente que la pandemia del COVID ha generado grandes dificultades en la caja de nuestras empresas. La disminución o carencia total de nuestros ingresos, sumado a que siguen los gastos de nómina, seguridad social, arrendamientos, entre otros, generan grandes dificultades en la economía de nuestra empresa. No hay actividad que se sostenga por largos periodos y los meses venideros serán mucho más complejos. Los expertos en economía dicen que se perderán cerca del 25% de las empresas pequeñas y medianas. Nuestro gobierno colombiano, muy consciente de la situación de crisis que vivimos, ha dispuesto en el Decreto 560 de mayo del 2020 unas transformaciones importantes a la Ley 11.16 del 2006 que le permite al empresario o a la persona natural comerciante llegar de manera más expedita a un proceso de reorganización. La Ley 11.16 del 2006, con las diferentes actualizaciones que nos ha traído el año 2020, le permite al empresario los siguientes beneficios. 1. Lograr un periodo de gracia de 5 años en el que no paga ni capital ni intereses y le permite al empresario recuperar la caja y al recuperar la caja logrará hacer o pagos anticipados o pagos de contado con los que logrará descuentos importantes y así lograr mejorar su margen de rentabilidad. 2. Disminución de la tasa de interés, donde el deudor deberá de pagar el 3.5% anual. Esto le permitirá grandes ahorros. Ejemplo, si el deudor debe 5.000 millones de pesos, el ahorro total será 1.3 veces el valor adeudado, o sea 6.500 millones de pesos. 3. Suspensión de los procesos de embargo, secuestre y remate. Esto le dará total tranquilidad en la protección de sus activos al deudor. 4. No tendrá que pagar renta presuntiva durante el año 2020 y tres años adicionales, permitiéndole al deudor aumentar sus utilidades. Estos grandes beneficios le permitirán al deudor recuperar la caja, volverse a enamorar de su empresa y empezar a hacer lo importante y no lo urgente que ha venido haciendo hasta el momento. 5. Nuestro equipo, expertos en insolvencia, hará un diagnóstico inteligente para tomar la apropiada decisión, si una refinanciación o una reestructuración o una reorganización parcial o total de todas sus acreencias. El decreto 5.60 de mayo del 2020 le brinda al empresario la posibilidad de llegar de forma más expedita al proceso de reorganización. El gobierno colombiano ha dispuesto todas las medidas para salir lo mejor librado posible de esta crisis. Mi nombre es William Valencia, nuestra empresa, expertos en insolvencia. Estaremos a la espera de tu llamada para ayudarte a solucionar tu problema. Estamos seguros que juntos podremos salir de esta crisis. ¡Gracias!